¡Largaron el premio Ilde! Ahora en el lucha las competidoras tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el 7 tira ventaja sobre el 8 viene ganando terreno al tercer lugar por el lado de la pista, el 1 esta precede al 9 y por el lado de la pista viene corriendo el 2 pasan la señal indicatoria de los 1200 metros como puntera el 7 en la vanguardia, 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8 a la tercera ubicación por dentro viene corriendo al número 1 más abierta se viene desempeñando por el centro de la pista, el 9 desde el fondo viene corriendo el 4, el 2, el 3 y el 6 enfrentan la señal indicatoria de los 800 metros con lucha a la vanguardia cabeza a cabeza por dentro el 7 abierta el 8 a la tercera ubicación lo viene haciendo el 1, abierta el 9 por dentro lo viene haciendo el 4 el mitad de codo enfrenta la demarcación de los 600 metros el 7 en la verantera medio cuerpo de ventaja sobre el 8 y se viene arrimando por el lado de la pista el 1, este precede al 3, el 4 y el 9 a dos cuerpos viene corriendo por dentro el 2, abierta lo viene haciendo el 6 enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia 7 y 8, 8 y 7, cabeza a cabeza a la tercera ubicación viene atropellando el 3 por dentro lo viene haciendo el número 1 último 150 metros para disco domina el 8 estira ventaja sobre el 3 que se lanza en busca la puntera dejando tercera al 7 último 50 metros para disco se va a imponer la competidora número 8 cuerpo de ventaja sobre el 3 tercera al 4 y cruzaron el disco lo hacernos sobre el 1 y cruzaron el disco al 2 medio lo hacernos lo hacernos Gracias.